qué pasó adictos a las compras cómo está la gente más linda de youtube el día de hoy estaremos hablando de las mejores aspiradoras escoba de cable de amazon no te lo puedes perder si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción tendrás el link de amazon de cada una de las aspiradoras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas muchísimo mejor y comenzamos con la aspiradora escoba número 5 la de la marca INSEE de 16KPA si tienes mascota en casa este producto no puede faltar en tu hogar es un potente aspirador vertical y de mano con diseño compacto que brinda ligereza y comodidad con sólo presionar un botón podrás cambiar su función al modo de mano y utilizarlo para las superficies más altas posee un cable de 6 metros de largo para que puedas llegar a cada esquina de la casa pero lo bueno es que su cable no te estorbará porque en su diseño cuenta con dos portacables para garantizar un guardado sencillo aparte de tener un recipiente para polvo de 800 mililitros por otro lado su filtro EPA y el filtro de esponja son completamente lavables haciéndolos mucho más duraderos entre más de 300 valoraciones ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio en la plataforma de Amazon hey mira y coméntanos si has tenido alguna experiencia con una de estas marcas y continuamos con el número 4 de la lista de hoy el aspirador escoba con cable one day si eres amante de la limpieza esta aspiradora vertical tiene una construcción ultra ligera y una base plana para lograr mejores resultados por otro lado cuenta con un diseño compacto y fácil de usar con una mano y pesa tan solo 1.5 kilogramos siendo un 20 por ciento más ligera que otras aspiradoras de mano uno de sus beneficios es que separa eficazmente la suciedad del aire y resuelve las diferentes necesidades que requiere tu hogar limpiando el piso el sofá e incluso el automóvil además que bloqueará las partículas pequeñas con su filtración de esponja para evitar la propagación de alergias y bacterias eliminando la contaminación secundaria para una experiencia de limpieza más duradera no es un aparato muy ruidoso y su cable tiene 10 metros de largo dándole un área de uso de 200 metros cuadrados en su reputación con más de 2.500 valoraciones ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas jepe que no se me olvide suscríbete el número 3 de la lista de hoy es el aspirador escoba con cable gimo uno de sus beneficios es que este aspirador vertical de mano proporciona una succión bastante fuerte y por su fuerza hace posible que sea más fácil de limpiar el pelo de las mascotas que normalmente cuesta despejarlo del sofá así como los restos de comida que serán completamente succionados el cepillo eléctrico de limpieza para pisos tiene dos modos uno que es cuando no se presiona el botón del cepillo que sirve para la aspiración normal y adecuado para pisos pero cuando se presiona el botón de cepillo se bajará un cepillo extra fuerte y la goma suave que puede cepillar la basura persistentemente pegajosa este modelo es bastante ligero y su longitud se puede ajustar de 40 a 70 metros con un cable de 5 metros de largo que puede operar fácilmente con una sola mano entre más de 100 valoraciones ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en amazon y seguimos con el número 2 el aspirador escoba musu un modelo tres en uno de aspiradora vertical con cepillos y botillas que se pueden adaptar fácilmente para que puedas usarlo de una manera rápida limpiando con eficacia todos los rincones de tu hogar incluyendo todo tipo de pisos e incluso esquinas estrechas su sistema de filtración epa del ciclón capta fácilmente todo tipo de todo tipo de pelos migas y polvos se bloquea en partículas pequeñas con la filtración de esponja y evita la propagación de alergias y bacterias eliminando la contaminación secundaria en estos tiempos que la higiene es tan primordial para el hogar cuenta con un cable de 5 metros que te permitirá limpiar cada superficie de la casa y posee un cepillo de piso giratorio de 220 grados centígrados con ruedas que permiten un movimiento fácil para aspirar sin esfuerzo su puntuación en amazon es de 4.7 de 5 estrellas entre más de 300 valoraciones jepe que no se me olvide de nuevo suscríbete y nuestro ganador de hoy es el patrón aspirador de escoba con cable ince de 18 kpa este modelo está equipado con un dispositivo de bloqueo de calentamiento automático que en cuanto a la temperatura alcanza un punto crítico la aspiradora corta automáticamente la energía para no sobrecargar el dispositivo lo que nos permite una seguridad de uso mucho mayor por otro lado nos incluye tres cepillos ajustables una cabeza limpiadora un cepillo 2 en 1 y una boquilla de grieta para limpiar todo tipo de superficies cabe destacar que posee un cable de alimentación de 6 metros de largo y un recipiente para polvo de mil mililitros de capacidad tiene una potencia de succión bastante fuerte fuerte que llega hasta los 18 kpa y recogerá partículas como el polvo el polen y los pelos de mascotas sin ninguna dificultad con una puntuación casi perfecta de 4.8 de 5 estrellas en promedio hemos elegido este modelo como el mejor aspirador de escoba con cable de amazon y bueno y todas las compras siempre gracias por ver el vídeo completo recuerda que tienes el link de amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que les pueda echar un vistazo más profundo y conocer sus precios y si te sirvió de un vídeo suscríbete papá recuerda que si tienes alguna experiencia con esta marca o no estás de acuerdo con la reseña puedes comentar y darnos tu opinión sin problemas brother saludos